Es el llamar que yo No pongas condiciones, basta de hipocresis Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida Un par de corazones buscando amor No me digas que no Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quién te acaricia mejor que yo Con quién sueñas amor Quién te aparta de mí Quién me roba el calor de tu cuerpo por Dios Aunque sufra contéstame Es ella más que yo Ella Cuéntame Cuéntame Es que te va, que no te dos Es ella Es ella en quien piensas junto a mí Necesito saber si la quieres Es ella, ella más que yo Cuéntame la verdad Es ella más que yo, más que yo Es ella más que yo